Papá Esa es mi chiquitita linda Que dulzura al escuchar tu llanto No hay sufrimiento es que me estas llamando Por supuesto debo estar ahí Consolarte me hace muy feliz Hace un rato te voy observando Para en mis brazos poderte guardar Mi mente y alma tu vas inspirando Mi melodía te podré cantar Elena, mi amor esta llena Tu llanto es mas dulce Que el canto de una sirena Elena, eres mi armonía Las notas de mi canción Tú eres la niña mía Elena María Esa es la niña mía Elena María La dueña de mi corazón Elena María La chiquitita mía Elena María La que me robó todo, todo mi amor Elena María Esa es la niña mía Elena María La que me robó el corazón Sentí una gran emoción Cuando dijiste por primera vez papá Y al dar tus primeros casos Mi corazón se agitó de felicidad Elena María Esa es la niña mía Elena María La que me robó el corazón Y es que tienes mi vida entera Toda, todita en tus manos Por eso que Elena de mi amor Cada día más te amo Elena está llorando y es por mí Y es por mí Y es por mí Tú lloras, Elena María Tú lloras, lloras por mí Y es porque me extrañas Porque me echaste menos Y ahora está aquí papi Pa' cantarte a ti Elena está llorando y es por mí Y es por mí Y es por mí Ay, qué dulzura el escuchar tu llanto No hay sufrimientos que me estás llamando Por supuesto debo estar ahí Consolar se me hace muy feliz Feliz Papá, llévame al parque Sí, mi amor Papá, llévame al parque Te prometo Mañana te llevo al parque Claro Y es por mí Yo quiero decirte, mi nena Y es por mí Cuando te amo, mi chiquitita Y es por mí Eres todo sencillento Y es por mí Tú eres mi linda niñita Y es por mí La que Dios me regaló Y es por mí Una pura bendición Y es por mí Tenemos tu amistad sangre Y es por mí Por mí late mi corazón Papá, te llamo ¡Gracias! ¡Gracias!